Esto está pasando ahora. Este continúa el caso del asesinato de la segunda teniente Mercedes del Camen, dos respires en Villamella, el lunes temprano en la mañana de manos de dos jóvenes, un menor de 17 años y otro Juan de la Cruz Adames, quienes escaparon del lugar después de herir mortalmente a la gente. Esta noche, hace apenas media hora, fue traído el cuerpo del menor aquí del Instituto Nacional de Ciencias Forense y NACIF, cerca de la zona universitaria. Está confirmado el hecho de que cayó en manos de la policía en el sector de Guaricano, en Villamella. Se manejaba la información esta tarde de que el menor de 17 años que asesinó a la joven oficial se iba a entregar y se escapó ante la persecución de agentes de la policía en una zona denominada el túnel en el barrio Capotillo. Eso es lo que tenemos para esta noche aquí en Patología Forense y le mantendremos informado sobre la confirmación del lugar donde sucedió el hecho en el que perdió la vida este joven acusado por la policía. Muy buenas noches, Rosina, y continuamos en busca de informaciones. Bueno, muchísimas gracias, Frank, y esperamos entonces detalles para compartirlos en Enfoque Final.